Y esto es para todos los solideros de México y en la Unión Americana, el nuevo estilo de la cumbia. Te quedarás para siempre, yo ya me voy, así será mejor, me alejaré de ti para que seas feliz. Te dejaré, tú ya no eres nada de mí, me alejaré, ya no eres nada de mí, adiós amor. Me alejaré, para que seas feliz, tú ya no eres mi amor, desde hace tiempo, ya no. ¿Y qué sentimientos sonideros de Enrique Dávila? Te quedarás para siempre, yo ya me voy, así será mejor, me alejaré de ti para que seas feliz. Te dejaré, tú ya no eres nada de mí. Me alejaré, me alejaré, ya no eres nada de mí. Me alejaré, ya no eres nada de mí, adiós amor. Me alejaré, para que seas feliz, tú ya no eres mi amor, desde hace tiempo, ya no. Me alejaré, ya no eres mi amor, desde hace tiempo, ya no eres mi amor. Gracias por ver el video.